¡Hola! ¡Hola! Gracias Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí cuidando los árboles, como siempre, así es. ¡Ah qué bonito! ¿Cómo se llaman? Estos son clase Ayacahuite. Vente para acá para que Alberto nos diga clase Ayacahuite y es un... Pino Ayacahuite. Ayacahuite. Ayacahuite, apréndaselo porque andan como yo, que no se lo aprenden. Y bueno, vamos a recorrer la plantación Dogora, estamos aquí en Tejocotillo. Así es, Santiago Tejocotillo. Dale, dale comercial, tú te lo sabes. Estamos ubicados aquí en Santiago Tejocotillo, Xonecatlán. Carretera Toluca-Naucalpan, kilómetro 37.5, aproximadamente es la entrada al pueblo. Y aquí estamos ubicados. Les dejamos en el maps, ¿no? Claro que sí. Para que no se pierdan, les vamos a dejar el teléfono si quieren venir a cortarse el arbolito. Los precios, ¿desde cuánto puedo venir por un arbolito? ¿Cuánto es el más barato y cuánto es el más caro? Mire, aquí los precios rondan desde los 500, empezamos a partir de lo que son los 500 pesos, que son unos 70 de alto, en cualquier clase, manejamos dos clases, lo que es este, el Ayacahuite, o lo que podemos ver aquí atrás, como el que tienes aquí atrás, es el Ollamel. Ese se caracteriza por su aroma a bosque, es el que mayormente pide la gente. Que huele a pinito. Y bueno, vamos a recorrer, vamos a cortar nuestro arbolito de Navidad para la oficina del programa. Y pues nos dices cuál es el más bonito. Ya vieron los precios, están muy baratos. Y bueno, realmente son biodegradables, ¿no? Así es, mire, aquí lo bonito de estos árboles, o lo importante, es que no contaminan. Todo el tiempo están produciendo aire, o oxígeno, así como lo podamos ver. Desde que se siembra, el árbol está vivo, está produciendo oxígeno. Y a comparación de lo que son los árboles artificiales, que estos, desde su producción, están contaminando. Tomemos en cuenta lo que es su producción, la masa, el aire que se produce, o los gases contaminantes al producirlo. Lo que es el transporte, la comercialización y también es el desecho. Tenemos nosotros calculado, tiene que consumir 80 árboles naturales para que se iguale a lo que es un artificial. O sea, un artificial nos cuesta 80 de estos. Así es. Ándale. No, pues mejor traen melacha. Ahorita voy a cortar uno. Y les vamos a enseñar cómo se cortan para que no se mueran y año con año lleguen a crecer. Ahorita por ahí vi unos que hasta tres veces los han cortado. Así es. Vamos a verlos. Claro, vamos. Más en melacha. Vamos por allá. Vamos por allá. Palabra. Más en melacha, con un señor. Técentamente pliando con una selfie te wire. Se da a nuestro corazón. Vamos por allá. Te da air, sons seguitos. Podシfest. Los bahños son técnicos jumperos en él, dorado en contra. Mojeiniza, en cualquier otro lugar. Ahora empezamos a depender. Vamos a verlo el segundo H immediately. Y bueno, aquí encontramos cómo son los arbolitos cuando los plantan. Me dices que esto se los da Pro Bosque, ¿verdad? Así es, esta planta nos las brinda Pro Bosque y vienen más o menos de este tamaño. Este aproximadamente lleva lo que es un año aquí plantado. ¿Esto lleva un año? Así es. Qué pequeñito, mira. Sí, este es uno, acá está otro. Y aquí pues podemos ver el claro ejemplo, donde si no se deja el brazo del árbol, volvemos a plantar uno nuevo. Entonces realmente no estamos afectando en nada al medio ambiente. Y también estamos evitando el problema de la erosión para que siga habiendo... Andaba yo que la deforestación, pues es que ahorita me voy a llevar todos los árboles, los voy a deforestar. Si ven en el bosque más pelón es que ya viene yo por los de Navidad. Bueno, lo que me decías es que estos tardan en crecer como este que está aquí. ¿Cuántos años? Sí, este es un ejemplar de aproximadamente unos 8 a 10 años. ¿10 años tarda? De 8 a 10 años, dependiendo de los ciclos del agua cada año. Entre más llueve, más rápido crecen. Y por ejemplo, lo que comentábamos, que alguien dice, no, yo lo quiero hasta abajo. Porque a mí me gusta que se vea como un árbol, ¿no? Ajá. Entonces no hay problema porque ustedes plantan otro. Sí, así es, volvemos a plantarlos. Entonces no hay ningún problema con eso. Bueno, ya saben, venganse a comprar ese arbolito. Porque me andaban ahí atacando, ya me querían comer vivo en mis haters. Sí, sí, sí. Ya tengo varios haters, ¿eh? Ajá. Que querían de plástico, porque el medio ambiente. Y bueno, ya saben, ¿no? Sí. Que no maten árboles. No, no estamos matando árboles. También lo que hacemos es que apoyamos el trabajo local, ¿verdad? Así es. ¿Cuánta gente llega a trabajar en una plantación así? La mayor parte del trabajo la hacemos nosotros, como familia. Venimos aquí cada 8 días, 2 días. Estamos aquí todos los fines de semana. Cuando contratamos gente, es en temporada de ventas. En temporada de ventas, sí, 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 este, llega a venir mucha gente. Y sí tenemos que trabajar aproximadamente unas 10, 12 personas. Solo para atender clientes. Órale. Y hay área de comida y venden tacos. Así es. Ahorita vamos a ir a los tacos, ¿eh? Claro. ¿Cortamos o comemos? Las dos cosas. Cortamos. Comemos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a escoger nuestro arbolito. Ahí nos ayudan. Este, no es en vivo, sino los haríamos, ¿verdad? Así es. Es más, haría que ustedes los cojan, pero bueno, como no hay mucha señal aquí, pues nos va a tocar a nosotros. ¿Cómo te sientes, descansada? No, todavía. Yo sí, porque ya caminé como 10 kilómetros. Vamos a seguir con la búsqueda. Tienen bastantes árboles, ¿los han contado? Tenemos un aproximado de unos 8 mil a 10 mil ejemplares. 10 mil arbolitos aquí. Así es. Órale. Entonces va a ser un largo día de búsqueda, pues vamos a seguirle. En este caso tenemos lo que es el oyamel. Aquí ya hicimos dos cortes. No sé si se puedan acercar. Aquí, en esta parte de aquí, fue un segundo corte y aquí fue un primer corte. Lo que dejamos nosotros o tratamos de hacer siempre es dejar una pequeña, una pequeña ramita, un bracito para que vuelvan a crecer. Entonces, como pueden ver, los árboles nunca se mueren. Aquí tratamos de mantenerlos vivos para que no haya problema con el medio ambiente. Como les comento, ya se hicieron dos cortes. El primero fue hace tiempo. Vino una primera familia y se llevó lo que fue este árbol. Fue el tronco principal. Después se dejó la rama y volvió a crecer este. Pero aquí, ¿cómo se puede ver? Ya salió el tronco otra vez. Fue un segundo árbol con otra familia. Y ahorita viene lo que es el tercero. Ya vienen creciendo otra vez sus retoños. Entonces, como podemos ver, el árbol nunca se muere. Bueno, seguimos en la búsqueda de nuestro árbol, pero ¿qué creen? Vamos a parar a comer. Ya nos dio hambre. Así que, a comer. Es toda una hectárea. Estamos recorriendo. Son entre 8 y 10 mil árboles, ¿verdad? Sí, son muchísimos. La verdad es que es bien difícil escoger uno porque todos están muy bonitos. Y de repente ya crees que encontraste el que te vas a llevar. Y sale otro, sale otro. Así es. Es difícil que salga. Y si le hacemos, sí, no salimos. Hay que echarnos un taco primero. Vamos a comer. Bueno, ahorita nos van a invitar a comer, pero ustedes también pueden venir. Y el día que compren su árbolito, este puestecito va a estar aquí. Cuéntenos, ¿qué venden el día que la gente que está viendo el video venga a comprar su árbolito? Ya que ven. Ah, chicharrones preparados. Chicharrones preparados. Micheladas. Tacos de, así de, ¿viste, longaniza? Este, las micheladas, botanas. Pulque. Y el pulque. Pulque, sí. Que es por el que vienen. ¿Dulce? Dulce para los niños. Ah, dulce para los niños. Sí, dulce también para los niños. Botanitas. Aquí es 100% familiar. Vean, ahí andan los niños jugando. Se traen su pelotita. Y si van a tomar mucho pulque, traigan a alguien que los carguen, ¿verdad? Porque ha habido historias. Su chofer, más que nada. Ah, sí, conductor responsable. Conductor responsable. Voy por mi árbol, tráiganme conductor responsable. Bueno, ya saben, se vienen y aquí va a haber comida, así que no es necesario que les traigan sus tortas de... ¿Tortas de qué llevas tú cuando vas de viaje? ¿De huevo? Tortas del chavito. Tortas del chavo del ocho. ¿Qué comes cuando vas de viaje? ¿Torta del chavo? Igual. Tortas del chavo. Nosotros también, pero de puerro cesado. Puerro cesado es... Que el bebé come puerro cesado. No me gusta, pero bueno. Vamos a seguir, vamos a entrarle la comida. Ya saben, los invitamos a que vengan aquí a cortar su bolito. ¿Toda la semana? Toda la semana. Toda la semana hasta el día 24. ¿23? 23, bueno, 23, 24. Si ha caído algún extraño que llegue el 24 por la prisa, por favor. Si vienen el 24, les van a dar precios especial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al doble. Al doble. Porque es día festivo. Me salió una Navidad como mero Simpson y regresé con un árbol. Sí, bien feo que estaba. Qué historia. Era el último de Walmart. Saludos Walmart. Bueno, vamos a comer y seguimos la búsqueda del arbolito. Vamos a comer y seguimos la búsqueda del arbolito. Bueno, ya terminamos de comer y vean lo que traigo aquí. ¿Cómo les ven con la comida? Uy, muy rica. Oye, yo me llené y luego sacaron las tortillas rojas, ¿eh? No pude evitarlo y volví a comer. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha y vamos por... Estoy preparado, ¿eh? Vamos por ese árbol. Pues bien, ya llegamos al tan esperado y elegido árbol. ¿Es ese, verdad? Sí. Este es el árbol que había escogido desde hace rato. Y no sé si les comenté, pero les comento rápidamente otra vez. Este, ¿por qué me gustó? Bueno, es alto y nos da el espacio para cortarlo a este nivel y dejar esta patita con este bracito que va a ser el que nos va a dar un árbol para que en un cóstico, cinco o seis años, volvamos a tener un pino así de grande. Crecen hasta tres veces. Sí, haciendo conciencia y reflexión a lo que los chicos de aquí de la plantación de Ogoro. Ahí estoy súper cansada. Nos dicen, pues hay que dejarle un bracito para que el arbolito no muera. Y así lo vamos a hacer. Así que este tiene buen tamaño. Lo cortaremos hasta aquí. Pues dale, vamos a cortar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la recomendación que nosotros hacemos es meterlo en una cubeta de 19 litros, ya sea que la rellene con grava, arena, grava, lo que tengan, es para que se detenga. Lo importante es estar disolviendo en dos litros de agua, ya sean dos aspirinas molidas o un cuarto de azúcar para que el árbol se mantenga más tiempo verde. Les va a durar más tiempo verde y con más tiempo aroma bosque. Entonces, no es recomendable ponerle ahí la maderita que lo detiene. No, no es recomendable. Eso nada más es para que se detenga, pero no conlleva nada de humedad. No va a estar absorbiendo nada de agua y es más probable que se seque su árbol, aparte de que también se le ponen las luces y pues también eso ayuda a que se seque. Por el calor de la luz. Entonces, sí, no es tan recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, ya saben, los invitamos a que vengan. Todavía están a tiempo de venir por su arbolito a la plantación Dogora, ¿verdad? Díganos, ¿cómo llegar, cómo llegar? ¿Tú sabes cómo llegar? Se vienen en carretera Torlucano, Calpan, kilómetro 37.5 en la salida a Santiago Tejocotillos. Y de ahí es kilómetro y medio de camino. Igual nos pueden buscar en Google Maps como Dogora Plantación de Árboles Navideños. Les dejamos el teléfono y todo. Y bueno, queríamos recalcarles que no matamos ningún arbolito. Solamente hicimos como si podáramos una rama. Y ya les enseñamos cómo los bracitos vuelven a nacer. Ha habido ramas que hasta tres o cuatro veces vuelven a nacer, ¿verdad? O sea, que no se me espanten, vénganse por su árbol. No dañan el medio ambiente, al contrario, dan trabajo. Ayudan a... Por ejemplo, allá, les voy a enseñar, ¿no? No sé de quién sea este terreno, pero miren. Es local. Se supone que todo esto era así, un monte. Y lo que hacen aquí, mis amigos de las plantaciones, es que vuelven a plantar arbolitos y evitan ahí la erosión y todo aquello. Además cambia el clima, ¿no? Mejor el clima. Y bueno, pues nos despedimos. ¿Quieren agregar algo? Aquí nos esperamos a partir desde hoy ya. Vengan por su árbol. Hay pulque. Hay pulque, hay quesadilla, ya vieron. Hay tacos ahí de todo. Charrones preparados. Charrones preparados, dulces. Y bueno, pues ahí les amarran su árbol como el de nosotros. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao. Me ahogué. Bye, bye. También hay micheladas. ¡Micheladas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!